¿Lo quieren? ¿Señor? ¿Me van a decir letra? Muchos no pueden. Gracias por ver el video. 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 No, no. 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 No. No, 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 no. No. No, no. Oh. No, no. One Two ¿Pueden tener putapora no? ¿Puedo tener Mudaga no? No, si me escuchas. ¿Ahí? No, 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 no. irgendwo Je he conocido. ¿Puedo tener mi았어? No, mi tiene ... No, no me Dios. Yo puedo tener ¿Por qué me salpkö? ¿Por qué me les saco? ¿Porenza de ligense? Cerro de abungemos quitos tendencias. ¿En esta chose una license? Las 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 navías ... firmores la segurança ¿Polita Corte? Cuando necesitamos las licenses, ¿Quién se va a la licencia? Si se va a la licencia, me voy a tragar a la licencia. Me voy a tragar el licencia. ¿Sí? ¿Qué es lo que me dijo? Vamos a tomar tu mic. Tú me llamas a tu nombre de. ¿No? ¿No? No. ¿Just me llen? ¿Qué leyes? No, no, no. ¿No? ¿Como está? ¿Como está? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.